Ay, ay, rey, 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 rey... Ya lo ven, que no hay dos sin tres Que la vida va y viene Y que no se detiene Y qué sé yo Pero dime, aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol No existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder a ningún destino Sin ningún porqué Ya lo sé, que corazón que no ve Corazón que no siente Corazón que te miente, amor Pero sabes que en lo más profundo de mi alma Sigue aquí el dolor Por creer en ti Que fue de la ilusión Y de lo bello que viví ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Y quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primavera si es de enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenara? ¡Suscríbete!